Pero yo Eso es que es igual Ehhh Pero si esto parece Deep Web Parece Deep Web, tío Mal Ese wey Ese wey No lo podrás poner en plan épico Si no, en plan sacrifice En plan, en plan Majin Vegeta sacrifice No lo podrás poner en plan Oh mi f***ing goodness No tienes dinero, no tienes dinero